Hola, mi nombre es Geraldine Muñoz, tengo 20 años, soy de la comuna de La Granja. Bailo de los 10 años y pertenezco a la compañía Danza SEA. Partí bailando en un taller de un colegio y la directora o profesora que estaba ahí me invitó a su compañera. Porque no sé, quizás vio algo en mí, una estrellita, una lucecita, y me invitó a su compañera. Y desde ahí ya me enamoré y no paré más, hasta el día de hoy. El baile me gustó porque me libera de muchas cosas, como pensamientos malos, uno disfruta harto porque es como que está en su burbuja, está en su mundo. Como que no existe nada más que solo uno bailando en la salita. Yo vivo con mi familia completa, mi mamá, mi papá, mi hermanita chica y mi hermano mayor. Y somos como bien apoyando uno al otro, independiente de lo que sea. Mis papás han trabajado mucho para lo que hemos tenido nosotros, que ellos luchan por vernos felices a los tres. Mi familia me ha apoyado harto desde siempre. Siempre me tiran hacia arriba, me apoyan con lo que son viajes, con lo que son vestuarios, porque igual la danza es súper cara. La gente cree que es llegar y que los niños van y bailan y se vienen y no es así. Es mucho, la carrera es cara, danzar en sí es caro, entonces el arte en el fondo es caro. Mis trajes me lo hace mi mamita y es seca, muy seca haciendo vestuario. Este vestido me lo está haciendo mi mamá porque tengo una presentación el sábado de Ballroom. Y como ven, acá está la variedad de vestidos que ella me ha hecho a lo largo del tiempo. Este fue el vestido que utilicé para el casting en rojo, que llamó harto la atención porque caminaba ya cuando empezó a salir el sol. Andaba así, pero como bolita de disco por todos lados y todos me pedían fotos por el vestido. Con mi mamá tenemos una conexión súper fuerte. Es mi mejor amiga, de hecho, como que le cuento todo. Cuando yo vi el comercial de rojo, yo dije al tiro, ahí tiene que mandar un video porque a ella le gusta esto y yo sé que le puede ir bien. No tenía ya mucha fe, pero bueno, hasta que la convencí y la mandó. Yo siempre supe que iba a quedar y siempre le dije, si la fe no se la tiene ella, yo le tengo mucha fe, siempre. El momento más difícil fue cuando mi papá se quedó sin pegar y nos caímos mucho como familia. Hoy soy muy pésima. Me gusta recordar eso. Se vieron como muy atrapados en lo que es la plata. Ellos tampoco querían que yo parara, que es lo que es bailar. Entonces igual eso era como un estrés súper fuerte para ellos. Y les costó harto asumir eso, porque no tenían ya de dónde sacar. Por eso mi mamá igual empezó como a trabajar en una pastelería que ella tiene en su casa. Y nada, pasito a pasito con la canción empezamos a surgir de nuevo. Mi papá admiro el amor y la fuerza que tienen hacia su gente, que son súper esforzados y perseverantes en todo lo que hacen. Quiero que se me abran muchas puertas. Si logro ganar, si me gustaría devolverle todo lo que han hecho por mí y a mi familia. Porque de verdad sin ella yo no sería nada ahora.